Hola, bienvenidos a otro resumen más en este canal, hoy les estaré contando esta historia de acción y superhéroes. Estas personas trabajan arduamente buscando unos minerales mágicos, ¿pero por qué? Kandak era un pueblo de poder y conocimiento que florecieron por siglos, hasta que llegó el rey Actom. El rey Actom tomó el pueblo con su ejército, el rey estaba obsesionado con la magia negra, así que esclavizó a su pueblo para buscar un mineral raro llamado Eternión con propiedades mágicas para forjar así la corona del diablo. El niño cansado de ver a su pueblo esclavizado, Urut, inició una rebelión contra el rey, así que el rey al ver este acto no le gustó y mandó a ejecutar a Urut. En ese instante el niño fue llamado por los hechiceros de la tierra para traer paz a su pueblo. Urut fue al palacio del rey pero este ya se había forjado la corona y al final se siguió una batalla destruyendo casi todo. Ella se llama Adriana Tomás, una descendiente. En este instante uno de sus compañeros cae desde arriba y su hermano el chofer de la camioneta fue atrapado por este equipo de Intergan. En esta parte Adriana y su amigo logran llegar donde está la corona. Ella logra tomar la corona pero en ese momento llega el equipo de Intergan y empiezan a disparar y amenazarla para entregarle la corona. El equipo enemigo amenazaba a Adriana en matar a su hermano si no entregar a la corona. Adriana sin opciones le entrega la corona. En ese momento Adriana se da cuenta de unas inscripciones y símbolos antiguos escritos en la piedra y lo lee. En ese momento invoca a un ser misterioso, un rayo cae del cielo y se descubre a alguien. Era Cher Adam el antiguo campeón de Kandak. Los mercenarios de Intergan están confundidos y lo van a revisar. Cher Adam electrocuta al soldado sin esfuerzo alguno. Los mercenarios abren fuego contra el extraño ser, pero Ted Adam con su fuerza y sus rayos acaba con ellos fácilmente. Adriana y su hermano toman la corona mientras estaba el caos. Black Adam mata a todos los integrantes de Intergan. Adriana al salir nuevamente se encuentran con Black Adam. Ellos al verlos estaban asustados. En ese momento, uno de los soldados de Intergan lanza un misil de Eternion contra Black Adam. El Eternion con sus propiedades mágicas logra hacerle daño. Black Adam al verse herido, sale volando para luego volverse caer desmayándose. Adriana y su hermano lo llevan para ayudarlo. Ahora les presentaremos a los héroes. Ellos son la sociedad de la justicia, conformado por el Hombre Halcón, Doctor Destino, Adam Smasher y Ciclón. Ellos son el grupo de héroes que tratarán de detener a Black Adam. En este momento Black Adam despierta de un sueño del pasado. Black Adam sale volando, viendo al nuevo pueblo sin saber lo que pasa. Él ve la estatua que le dedicaron al campeón que los liberó hace tiempo. Black Adam se acerca y le pide perdón a la estatua. A lo lejos Black Adam recibe un disparo. Él se lanza a toda velocidad, llevándose a los mercenarios. En ese momento llega la sociedad de la justicia. Black Adam al verlos suelta a los mercenarios. El Hombre Halcón al ver esto, se lanza de la nave para rescatar a esos mercenarios. Al llegar al suelo, la gente de Kandak se molesta con él. Black Adam regresa para matar a los mercenarios. Después de esto, llegan los demás héroes y se inicia la primera pelea entre ellos. Ya que Black Adam dice que se debe de acabar con este tipo de personas y el Hombre Halcón dice que deben ser llevados a prisión para su debido juicio. En ese momento de la pelea, Dr. Fad se percata que Adriana tenía la corona de Zabak. Él logra ver el inframundo. La batalla seguía. Black Adam contra la sociedad de la justicia. Black Adam logra vencer a la sociedad. En este momento Black Adam estaba observando la estatua del campeón. Adriana lo confronta. Resulta que hace 5.000 años Black Adam había ido a por el rey Actum, pero él no venía a impartir justicia sino a vengarse. Su ira hizo que su poder aumentara a niveles inimaginables. Así que el consejo de hechiceros de Zazam se vieran obligados a encerrar a Black Adam por sus actos de venganza. Mientras tanto, Amon llega a su casa sin saber que Ismael estaba ahí. Uno de los amigos de su madre, Amon fue engañado por el sujeto. Ismael amenazaba para que le entreguen la corona. Amon logra escapar. Amon llama a su mamá diciéndole que lo están buscando para quitarle la corona. Adriana le pide a Black Adam a salvar a su hijo. Amon fue secuestrado por Ismael. Black Adam captura a unos miembros y los amenaza para que le digan dónde se encuentra. Black Adam y la sociedad de la justicia van a rescatar a Amon. Black Adam se adelanta y se dirige hacia los mercenarios acabando con todo a su paso. Black Adam encuentra a Amon, pero no pudo pasar la barrera porque estaba hecho de Eternium. Ismael tenía de rehén a Amon y para liberarlo necesitaba que le entreguen la corona. Adriana le entrega la corona. Ismael cuenta que él es el último descendiente del rey Actum. Por eso es el verdadero rey de la corona. Ismael le dice a Black Adam que en las escrituras decía que Black Adam lloraba como un bebé tras la muerte de Urut. Ismael desactiva el campo de protección y le dispara a Amon. Ismael logra ponerse la corona y Black Adam lo termina matando. Tras esto Black Adam vuelve en donde estaba la estatua. Halcón llega preguntando quién era Urut. Black Adam cuenta que él no era el verdadero campeón sino su hijo quien fue escogido por los hechiceros. Cuando su hijo obtuvo los poderes de Zazam fue él quien liberó a Kandak. Sin embargo el rey al enterarse de esto mandó a matar a la familia de Urut. La primera en morir fue su madre. Urut llegó tarde y al querer salvar a su padre le entregó sus poderes y así recuperó su fuerza. En ese momento llegaron más soldados y mataron al niño Urut. Él dice que no es un héroe así que dice la palabra Zazam para quedar sin poderes. Hombre halcón lo lleva a prisión. En ese momento Adriana descubre las palabras que decía en la corona. La muerte es el camino a la vida. Ismael va al inframundo donde se encuentra con los demonios y le otorgan sus poderes para desatar el infierno en la tierra. El demonio Zavak sale y con sus poderes traería destrucción a la tierra. Los héroes se dan cuenta y se dirigen hacia el demonio para luchar y detenerlo. Así empieza la segunda pelea del demonio Zavak contra la sociedad de la justicia. El demonio llega a ser muy poderoso y la única forma de poder vencerlo era magia contra magia. Así que el Dr. Fat saca a Black Adam de su prisión diciéndole que la batalla que su hijo debió pelear ya ha llegado. Black Adam tiene un sueño con su esposa e hijo. Ahí Urut le dice que no es su hora, que debe de volver a la tierra a cumplir con su misión. Con esto Black Adam logra salir de la prisión. Black Adam llega a tiempo para salvar a su pueblo del demonio y empieza la tercera pelea de Black Adam contra el demonio Zavak. Al final Black Adam mata al demonio partiéndolo en dos y así terminando la pelea.